Shrek es sin lugar a dudas una de las franquicias animadas más importante y trascendental de todos los tiempos. Con cuatro éxitos taquilleros, un spin-off y numerosos cortometrajes, las aventuras y desventuras del noble ogro han logrado marcar a toda una generación. Son incontable la cantidad de teorías e hipótesis respecto a esta serie de películas. Sin embargo, el día de hoy les hablaré acerca de Telonio, uno de los personajes más misteriosos acerca de esta franquicia. Existe la posibilidad que los creadores de esta franquicia nos hayan dejado una serie de guiños y pistas con los cuales podemos armar una teoría respecto al triste pasado de este personaje. Sin nada más que agregar de momento, yo soy el ojo que todo lo ve y en el presente video conocerás la teoría de Shrek, el misterioso pasado de Telonio. Debemos recordar que el lore Farquaad detestaba de manera particular a todas las criaturas de los cuentos de hadas. Sin embargo, para Farquaad, los ogros eran unas criaturas particularmente desagradables, por lo que es bastante probable que la ausencia de ogros en las primeras tres películas se deba a la acción de este personaje, el cual básicamente causaría un genocidio. Otro aspecto que debemos tener en cuenta acerca del lore Farquaad es el hecho de que este personaje disfrutaba de sobremanera el torturar a las criaturas de cuentos de hadas, tal como vimos en la escena donde mutila las piernas del pobre jengibre. También debemos recordar que Farquaad tiene como alfombra la piel de mamá osa, lo que demuestra sin lugar a dudas su terrible crueldad. Planteados estos elementos, existe la posibilidad que el lore Farquaad haya capturado a un ogro, y lo haya torturado con el fin que le dijera la ubicación secreta de los últimos ogros, similar a lo que hizo con jengibre. Ahora dime, ¿dónde están los otros? Sin embargo, este poderoso y orgulloso ogro se resistiría a delatar la ubicación de su gente. Debido a esto, un enfurecido y alocado Farquaad comenzaría a torturar de manera violenta a este inocente ogro, intentando quebrantar su férrea voluntad. El ogro resistiría un tiempo las torturas, sin embargo, Farquaad lograría quebrantar la voluntad del ogro de una forma aterradora. Recordemos que en Shrek para siempre, los ogros se comunican haciendo sonar sus orejas. Farquaad conocía obviamente este dato fisiológico acerca de sus rivales ogros. Debido a esto, Farquaad comenzaría a hacer cenar las orejas de este ogro, con el fin de hacerlo hablar, y también como una terrible humillación, pues las orejas de los ogros son uno de sus rasgos físicos más distintivos, y uno de sus medios de comunicación. El inocente, torturado y humillado ogro, finalmente confesaría la ubicación secreta de los últimos de su especie. Tras esto, Farquaad, sin pensarlo, enviaría a sus tropas a exterminar los últimos ogros, entre los cuales, posiblemente se encontraba la madre y los familiares de Shrek. Shrek se salvaría de esta emboscada, debido a que vivía en los pantanos como un solitario y rechazado ermitaño, siendo probablemente uno de los últimos ogros que queda con vida. Recordemos que en la franquicia de Shrek, se menciona que los ogros tienen la siniestra costumbre de comerse a sus hijos. De hecho, Shrek menciona que su padre intentó devorarlo. Mi padre era un ogro. Trató de cocinarme. Es debido a esto que Shrek vive solo en su pantano, alejado del resto de los ogros, pues sus padres lo rechazaron. Sin embargo, ¿qué sucedió finalmente con el inocente ogro torturado por Farquaad? Quédate, pues la respuesta de seguro te dejará sin aliento. Tras torturar y mutilar a este ogro, Farquaad no se saciaría con ello, pues este asqueroso ogro lo había hecho perder su valioso tiempo. Lord Farquaad comenzaría a realizar terribles y brutales experimentos con el ogro, hasta llevarlo a la completa locura. Luego de quebrantar todo atisbo de voluntad y cordura en el ogro, Lord Farquaad comenzaría a lavar el cerebro, hasta convertirlo en su tonto pero legal guardaespaldas. Como Farquaad sentía un profundo asco por el aspecto de los ogros, ordenó que el ogro cubriera con ropajes todo su cuerpo, incluidos sus ojos. Posteriormente el ogro sería renombrado como Telonio, y se convertiría en el más leal sirviente de Lord Farquaad. Un elemento que confirma de manera parcial lo antes planteado, es el hecho de que Telonio no es un humano ordinario. Esto lo podemos confirmar en el corto Shrek y el fantasma de Farquaad. En cierta escena de este corto, Telonio recibe un poderoso golpe por parte de Fiona, y este logra reacomodar su cuello roto, como si de un zombie se tratase. Otro elemento que nos demuestra que Telonio tiene una fuerza sobrehumana, también lo podemos ver en este corto, pues Telonio es capaz de sostener a Shrek, Fiona y Burro, lo que demuestra que tiene una gran fuerza, muy similar a la de los ogros. Y si bien este corto técnicamente no es canónico, son una serie de elementos muy interesantes acerca del personaje. Ya como una teoría bastante menos probable, no descarto la posibilidad que Telonio sea el padre de Shrek, el cual intentó devorarlo. Un elemento que me hace sospechar acerca de esta posibilidad, es el hecho de que Telonio y Shrek tienen una contextura muy parecida. Sin embargo, tengo que admitir que esto se debe a que el diseño de Shrek y Telonio es básicamente el mismo, y esto fue seguramente con el fin de ahorrar animación. De confirmarse lo planteado a lo largo del video, cambiaría para siempre el modo de ver las películas y los personajes de Shrek. Shrek pasaría de ser un simple y solitario ogro, a ser un rechazado, el cual de cierta manera logró vengar la muerte de toda su especie. También al ser la familia de Shrek probablemente los últimos ogros, estos podrían cambiar las siniestras tradiciones que tenían los ogros, y relacionarse de buena manera con el resto de las especies. Es bastante probable que Shrek esté iniciando de manera involuntaria una nueva era para la raza de los ogros, los cuales no serían despreciados por el resto de las personas, de hecho, estarían integrados de manera plena en este mundo. En resumen, existe la posibilidad que en el pasado Telonio fuese un ogro, el cual fue mutilado y enloquecido por Lord Farquaad. Este último convirtió al ogro en su tonto y leal guardaespaldas. También existe una muy pequeña posibilidad que Telonio cuando era un ogro conociese a Shrek, o menos probable aún, que Telonio sea el padre de Shrek. Sin lugar a dudas, las películas animadas pueden ser vistas de innumerables maneras, pues de manera consciente o de forma inconsciente, los productores de estas animaciones nos dejan una serie de pistas con las cuales podemos armar todo tipo de teorías. Sin embargo, y más allá de todo lo dicho a lo largo del video, la última palabra la tienes tú. ¿Crees que Telonio fue un ogro? ¿O tan solo se trata de una serie de simples coincidencias? Bueno queridos amigos, con esto concluye la presente exposición. Si posees algún dato, teoría o elemento que consideres digno de mención, no dudes en hacérmelo saber en la caja de comentarios. Aprovecho la oportunidad para recomendarte estos videos, los cuales de seguro te resultarán de interés. De momento se despide el ojo que todo lo ve.